pero por ahí vemos temperaturas bastante bajas, sobre todo domingo y lunes, las mínimas estarán en los 9 centígrados y para Tecate los termómetros en los 21, 22 centígrados, también con leves probabilidades de lluvia para el día sábado. Vemos un descenso un tanto significativo en los termómetros por ese sistema de baja presión, descenso que continúa incluso para el día domingo todavía un domingo con algunos nublados parciales, los termómetros se mantienen para ese inicio de semana y todavía ambiente seco porque las probabilidades de lluvia van aumentando para finales de la siguiente semana. Tecate con mañanas y noches bastante frías, sobre todo a partir del día domingo, donde vemos temperaturas mínimas en los 5 centígrados. En cuanto a Mexicali, los termómetros irán en aumento hasta el día sábado, llegando a una máxima de los 25 centígrados, un ambiente bastante agradable para hacer esta época del año, un ambiente templado en las horas centrales del día, una noche fresca, eso sí, con esa mínima de 12, pero vemos que descienden los termómetros a partir del día domingo y también descienden las temperaturas mínimas, como podemos ver ahí, de los 12 centígrados el día sábado, ya un domingo con una noche bastante fría, ya que la mínima serán los 6 centígrados. Así que, bueno, disfrute de este ambiente seco que tenemos esta semana y de ese aumento en los termómetros para el día de mañana jueves y el día viernes porque hay descenso en las temperaturas y para la próxima semana ya tenemos nuevamente probabilidades de lluvia. Hasta aquí con el pronóstico del tiempo, que tengan todos un excelente día, continuamos con más.